La agrupación fotográfica de Guadalajara ha organizado una serie de actos, eventos y actividades relacionados con la fotografía que se desarrollarán a lo largo de las próximas semanas en diversas sedes de la ciudad. Es el Mayo Fotográfico que nos traen y del cual nos va a hablar nuestro siguiente invitado. Su nombre es Jesús de los Reyes, él es fotógrafo y lógicamente es miembro de la Asociación Fotográfica de Guadalajara y miembro de la comisión que organiza este Mayo Fotográfico. Así que vamos a ver qué interesante tema este de la fotografía y siempre que agradecido, lo bien que lo pasamos en la exposición fotográfica. Muy buenos días Jesús de los Reyes. Hola, buenos días. Bienvenidos a la mañana de Guadalajara. Bueno, Mayo Fotográfico, ¿cómo surge esta iniciativa por cierto? Bueno, pues dentro de la agrupación fotográfica teníamos el deseo de hacer una serie de actividades agrupadas en una especie de festival fotográfico, que ahora están bastante de moda en todo el país y surgió la idea de hacer durante el mes de mayo una serie de actividades, exposiciones, presentaciones de libros, etcétera, que queremos que lleguen a la ciudadanía como núcleo principal, la fotografía, indudablemente. La Asociación Fotográfica de Guadalajara tiene ya décadas de existencia. Lo que pasa es que con el auge que últimamente ha tomado este arte, a todos nos hemos puesto a hacer fotos, a comprarnos cámaras. Bueno, las fotos buenas no las hace quien quiere, sino quien puede, todo se ha dicho, ¿no? Pero que me refiero que supongo que también la asociación en sí habrá experimentado un gran auge, ¿no? Sí, sí. La agrupación fotográfica lleva un montón de años entre nosotros. O sea, no recuerdo la fecha de creación. Pero tenemos buena salud, tenemos bastantes socios, muchas actividades y gente deseando aprender fotografía y relacionarse con otros fotógrafos. Efectivamente. Es una afición muy agradecida, por cierto, y que trae consigo otras muchas aficiones. Porque, claro, para hacerte fotos en la montaña tienes que subirte a la montaña. O para hacerte fotos en determinadas temáticas tienes que meterte en esas temáticas. Y, claro, todo eso siempre es muy interesante. No es tan sencillo como llegar, ver, disparar y a otra cosa, mariposa, no. Hay muchas disciplinas, digamos, paralelas a la de la fotografía. Sí, sí. La verdad es que nosotros lo pasamos fenomenal. Hace poco hemos organizado un viaje a Soria, por ejemplo, hemos pasado el día allí. Y luego, pues, nos movemos mucho por la provincia, sobre todo, ¿no? A nivel de tradiciones o de eventos que fotográficamente puedan ser interesantes, pues, ahí estamos todos. Muy bien. Y estoy dando a conocer, en este caso concreto que has mencionado, pues, esas tradiciones o aspectos o rincones de la provincia que a todos nos sorprende, ¿no? Cuando dicen, pero bueno, esto lo tenemos aquí en Guadalajara. Hasta que no me lo han mostrado en una foto, no lo sabía, ¿no? En fin, bueno, vamos ya directamente a este mayo fotográfico que, por cierto, se inauguraba el 29 de abril ayer mismo con la inauguración de la primera de las exposiciones nocturnas de José María García, ¿no? Efectivamente, sí. Ayer estuvimos por la tarde acompañando a Chema. Nos acompañó también la diputada de Cultura, de Diputación Provincial, y Plácido, que es el jefe del Servicio de Cultura. Y, bueno, hubo un montón de gente en la inauguración de una exposición que es muy, muy interesante, la verdad. Son fotos tomadas por la noche con largas exposiciones, donde podemos ver incluso la vía láctea. Y luego están realizadas en sitios de Guadalajara, y parte de ellas en Soria, pues ruinas, castillos, chozones. La verdad es que aconsejo que la gente la visite. Está en Diputación Provincial, en la Sala Multiusos. ¿En la Sala Multiusos de la Diputación o del Centro San José? De la Diputación. Sí, sí, Centro San José Diputación. Ajá, vale. De acuerdo. Qué sorprendente es la fotografía nocturna, ¿no? Hace un par de décadas decíamos, no, como es por la noche, no podemos hacer fotos, si es con flash. Pero ahora con las nuevas tecnologías que permiten, ¿no? Y con los conocimientos de largas exposiciones y todo esto, sacar otra faceta de la noche que también nos resulta sorprendente. Pues sí, es muy interesante y muy creativa. Y además, Chema, nuestro socio, lleva un montón de tiempo haciendo este tipo de fotografías y ha dado algún que otro taller por ahí. Desde luego, bueno, vamos a la siguiente inauguración, que esta viene a cargo del asturiano Carolo Suárez. Tendrá lugar el próximo 3 de mayo en el Museo Francisco Sobrino y que trae por título de otros mundos. ¿Qué mundos nos va a mostrar Carolo Suárez? Bueno, la fotografía, bueno, llamarle fotografía a lo mejor es un poco... Pretencioso. Es un poco pretencioso o incluso falso, ¿no? Porque Carolo Suárez trabaja con inteligencia artificial. Entonces, más que fotografía, son imágenes realizadas con inteligencia artificial. Teníamos el deseo, pues, de traer algún tipo de exposición con estas imágenes para que la gente viese cómo trabaja la inteligencia artificial. Y Carolo Suárez, la verdad, es que consigue unas fotografías muy interesantes, ¿no? Porque él trabaja con imágenes sobre arquitectura, pero sobre arquitectura futurista, ¿no? Que muchas veces nos recuerdan a imágenes de la película Blade Runner. Y es una exposición también muy interesante que el viernes inauguramos. Yo no lo sé si desde la asociación o, bueno, la asociación, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas? Si tanta tecnología está desvirtuando un poquito el arte de la fotografía. Es decir, antes, cuando no había retoque digital, la foto buena es la que se sabía tomar cuando, dónde y cómo se sabía tomar. Ahora, de una foto regular, puedes hacer una foto muy buena a través de retoques digitales. No sé cuál es tu opinión sobre esta otra faceta. Bueno, es un tema muy interesante y quedaría para una charla de una hora, por lo menos. Ahora mismo la inteligencia artificial, por ejemplo, está ayudando en los dispositivos móviles, ¿no? A mejorar las fotos. Pero quiero decir que todo este tipo de mejoras son mejoras técnicas, ¿no? Ya sabéis que la fotografía tiene un 80% de creatividad y un 20% de técnica, ¿no? Entonces, para realizar buenas fotografías hace falta un fotógrafo creativo y con imaginación detrás de la cámara. Efectivamente. Si no, por mucho que retoques, si no hay un buen encuadre, la cosa se complica. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir con las actividades que son muchas y muy interesantes. El viernes, día 10 de mayo, tenemos una presentación de un libro, ni más ni menos, Cati Gómez Catalina. Una fotógrafa muy premiada a nivel internacional. Es fotógrafa de viajes y va a presentar El viaje de la mirada. Es su último libro, ¿no? Sí. Bueno, la uvetense Cati Gómez Catalina es una fotógrafa, pues, como dices tú, muy premiada incluso a nivel internacional. Hace poco, en los Sony Awards, consiguió el mejor reportaje de una fotógrafa o fotógrafo español. Y lleva muchos años fotografiando y, además, ganó la abeja de oro el pasado 2023. O sea, que tenemos una relación fantástica con ella. Va a estar el viernes presentando su libro y, luego, el sábado, también inauguramos una exposición suya. ¿Dónde es la exposición de Cati? La exposición de Cati es en la Sala Azul, en el Museo de Guadalajara, en el Palacio del Infantado. Y creo recordar, a ver, es el sábado 11 a las 12 del mediodía, en la Sala Azul del Museo de Guadalajara. Es una fotógrafa muy recomendable porque, sobre todo, son fotografías de viajes de los cinco continentes. Y, bueno, a la gente que le guste la fotografía de viajes, que yo creo que somos todos, le va a encantar las tomas que hace. ¿Cuántas horas nos podemos pasar delante de un libro de fotos de viajes, descubriendo otro mundo sin levantarnos del sofá? Si son fotos buenas, si son fotos de calidad. Bueno, ya que estamos en el Infantado, pues vamos a presentar otra exposición, esta particularmente, yo creo que llamativa, en la que se va a exhibir en el Salón de Linajes del Museo del Palacio del Infantado, ahí donde está el Museo de Guadalajara. Se inaugura el miércoles 15 a las 7 de la tarde y es la colección Julián Castilla. ¿Qué es esta colección? Bueno, Julián Castilla es un coleccionista de arte, de los pocos que hay en Castilla-La Mancha. Está en Ciudad Real, desde Ciudad Real, y casi toda su colección forma parte de la colección permanente del Museo de Arte contemporáneo que hay en Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real. A lo largo de su vida ha ido recopilando o coleccionando pintura y lo que nos interesa a nosotros y lo que viene aquí a Guadalajara es el tema fotográfico. Su colección se llama Instantes Decisivos y es una de las mejores colecciones nacionales de fotografía porque ha ido coleccionando originales de un montón de autores consagrados en la fotografía. Estieglitz, Manray, Cartier-Bresson, Robert Capa, Anilei Boviz, un montón de gente conocida. Y también a nivel nacional, Chema Amadoz, Pablo Genovés y un montón de gente que tiene el Premio Nacional de Fotografía. O sea que es una de las exposiciones más fuertes de este mayo fotográfico. Quizás incluso encontremos imágenes que ya hayamos visto repetidas porque se han utilizado en documentales, en publicaciones, todo eso, por la trascendencia que han tenido, ya no solo desde el punto de vista fotográfico sino desde el punto de vista histórico. Sí, sí, sí. Son imágenes icónicas de la fotografía las que podemos ver ahí. Por poner un ejemplo quizá más conocida sea el beso de Roberto Asno, que, como sabéis, es una pareja besándose en una calle de París frente a un café. ¿Esa pertenece a Julián Castilla? Sí, sí, sí. Además tiene una historia curiosa porque, a parecer, esa fotografía la tuvo en su poder John Lennon y luego se subastó en Sotheby's y él la pudo conseguir ahí. O sea que... No creo que a un precio barato. No creo, no creo no. No toque nada de lo que llegue a Sotheby's. No sé el precio, pero desde luego es una fotografía icónica. Reconocerá a la gente un montón de fotografías. Muy bien. Un lujazo tener esa exposición aquí en el Salón de Linajes del Palacio del Infantado. Bueno, al día siguiente, el día 16, tenemos otra presentación de un libro, de un fotolibro. Mula, de Carlos Escudero. Es un título un poco enigmático, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué nos trae? Pues Carlos Escudero es un fotógrafo de aquí de Guadalajara. Lleva tiempo haciendo fotografía. Hace una fotografía muy artística, en blanco y negro casi todo. Y es un recorrido por, digamos, las tribus urbanas y la cultura urbana del país, de España, ¿no? Son fotografías hechas en Madrid. Y, bueno, hace un recorrido por toda esa cultura urbana que ahora tenemos alrededor. Es un buen autor y es un buen libro. Un recorrido de ocho años, ojo. Que estoy pidiendo aquí que comenzó a recopilar esta fotografía de tribus urbanos en 2012 y lo dejó, lo tuvo que dejar cuando la pandemia, como es lógico. Y, sobre todo, muy llamativo el uso del blanco y negro, que con toda la carga expresiva que conlleva, no sé, estos contrastes o todo lo contrario, estos en blanco y negro pero medio difuminado. No sé, hay fotógrafos que no quieren salir del blanco y negro, claro, precisamente porque cuentan más que en color. Sí, sí. También daría para otra charla, ¿no? Blanco, negro, color. Porque es algo que, bueno, en la fotografía siempre ha estado ahí en las últimas décadas, ¿no? El blanco y negro, pues siempre da ese punto de melancolía, ¿no? Ese punto de, digamos, que hace que sea la inteligencia de la fotografía, ¿no? A veces hay muchas fotografías, no todas, que cuando carecen de color, pues digamos que se les ve el alma, ¿no? Se les ve de otra manera, ¿no? Y ese encanto del blanco y negro, Carlos Escudero lo sabe tratar y lo sabe sacar. Mula de Carlos Escudero es una muestra que bien lo enseña todo esto. Que además no solo es blanco y negro, es blanco y negro de color y ahí podemos ver, digamos, en lo que nos fijamos en unas y lo que nos fijamos en otras. Y lo que nos admite en unas y lo que nos admite en otras fotos. Bueno, el viernes 17 de mayo es el Día de los Socios, ¿no? Muésate en su decimocuarta edición. Son imágenes de los socios de la Asociación de Fotografía de Guadalajara, ¿no? Sí, sí, sí. Son imágenes que… Son proyecciones, ¿no? Es una proyección. El acto dura aproximadamente una hora o una del cuarto y cada uno de los socios que ha querido participar, pues se ha hecho una proyección de un trabajo fotográfico que dura aproximadamente tres minutos y, bueno, digamos que es un reto para los socios de la agrupación el participar aquí. Un reto y un orgullo, seguramente, el poder mostrar. Porque, claro, todo esto viene el llevar una foto al almuérsate, viene después de haber hecho muchísimas fotos y de haber seguramente pasado muchas horas seleccionando la que vas a llevar porque esto es como elegir a quién quiere más. O sea, a tu hijo o a tu hija, ¿no? Pues algo así supongo que os pasa a los fotógrafos a la hora de seleccionar una fotografía que llevar a una exposición o a un curso. Sí, generalmente los fotógrafos o la fotografía se trabaja mejor tratando temáticas, ¿no? Y muchas veces son temáticas largas como esta que hemos hablado de Mula, ¿no? De Carlos Escudero, ocho o diez años trabajando sobre el mismo tema. O otros temas como pueden ser tradiciones de la provincia o cualquier otro tema, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se consigue un trabajo realmente bueno y se consigue extraer y seleccionar buenas fotografías. O sea, hay mucha planificación entonces, antes de ponerse a mirar por el visor. Sí, sí. Hay trabajo y, desde luego, hay trabajo a nivel de información, ¿no? De informarte de lo que vas a trabajar antes de realizarlo, sí. Muy bien. Una semana después de la inauguración de esta exposición que iba a tener lugar en el Sound de Actos del Centro San José a las 7 de la tarde, el viernes 17, bueno, decíamos que una semana después, el viernes 24 a las 7 de la tarde también, el día grande del certamen, el concurso de fotografía Abeja de Oro, en su edición número 69, casi siete décadas de Abeja de Oro, se dice pronto, ¿eh? Sí, sí, sí. Es uno de los concursos a nivel nacional en España que más tradición tienen y que más prestigio, ¿eh? Es un orgullo para la agrupación fotográfica de Guadalajara, ¿no? Tener este gran concurso que, además, tiene características propias, como la presentación de seis fotografías, que generalmente los concursos se presentan menos. Y, bueno, este año, ya por la 69 edición, pues vamos a tener ahí como jurado a tres fotógrafos de prestigio, como es Montse González, que es presidente de la Confederación Española de Fotografía, a Luis Bioque, un fotógrafo también que trabaja en blanco y negro, en panorámico, y a Fernando Sánchez Fernández, también que es miembro de uno de los sitios web más importantes a nivel fotográfico, como es sataka.com. O sea que tenemos un premio de prestigio y un jurado de prestigio. Bueno, previamente al fallo del jurado habrá una mesa redonda, si no me equivoco, en la cual podrán departir los medios del jurado con los asistentes al evento. Sí, una de las ventajas que tiene este certamen fotográfico es que hay mucha comunicación entre autores y gente que va a ver el fallo y el propio jurado, ¿no? Porque para los fotógrafos es muy importante el conocer la opinión de primera mano de estos fotógrafos de prestigio, ¿no? Para poder perfeccionar tu obra, básicamente. Bueno, pues ya tenemos un mayo fotográfico muy interesante, confeccionado por la Asociación Fotográfica de Guadalajara. Pueden consultar los detalles y los horarios y el programa en afgu.es, Asociación Fotográfica de Guadalajara.es, y allí enseguida vamos a poder comprobar pues estas y otras actividades, muchas actividades que desde allí se realizan. Y, ¿por qué no? Incluso saber cómo hacernos socios de esta asociación si resulta que hemos descubierto, no sé, ese talento que teníamos y lo hemos descubierto a partir de que nos regalaron un móvil, ¿no? Sí. Con cámara fotográfica y a partir de ahí hemos ido ya investigando más, hemos ido ampliando equipo y, en definitiva, hemos descubierto la grandeza, ¿no? Que tiene la fotografía. Muchísimas gracias, Jesús de los Ríes, miembro de la Comisión del Mayo Fotográfico que nos acabas de presentar, por haberte acercado, por haber organizado todo esto y, a ver, el año que viene tenemos que hablar de nuevo porque es el 70 aniversario de La Viaja de Oro. Sí, sí, el 70 aniversario que se dice pronto. Y, además, queremos hacer un mayo fotográfico mucho más grande y mucho más alto. Eso te iba a preguntar si ya estáis barajando alguna posibilidad de darle mayor difusión. Sí, sí, efectivamente queremos que esto crezca y que se convierta en un encuentro nacional de prestigio, sí. Pues, entonces, volveremos a hablar de ello ya el año que viene. Muchísimas gracias de nuevo y hasta entonces. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.